¿Cómo estás? Esta es una expresión de David. Dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Apártate del mal. ¿Cómo me voy a apartar del mal? Si la Biblia dice que el pensamiento del hombre es de continuo al mal, poniendo mi pensamiento en Dios, dejando que Cristo entre a mi corazón y voy a buscar la paz y voy a seguirla porque voy a seguir a Cristo, que es el príncipe de paz. Nosotros vivimos rodeados de violencia. En las comunidades, hay ciudades donde la violencia reina en abundancia. El narcotráfico, peleas y peleas familiares, la violencia familiar. Pero, ¿por qué pasa todo eso? Porque no se busca la paz que Dios da. Y yo te invito a que busques la paz que Dios da y la sigas y vas a ser feliz. Todo fue por la obra de Cristo en la cruz. Recibir a Cristo trae paz. Que Dios te bendiga.